hola super amigos y super suscriptores del mundo bienvenidos aquí a un nuevo gameplay para el canal en este caso vamos a jugar a minecraft si vamos a jugar aquí a minecraft estamos a 2020 y estoy aquí jugando al minecraft se nota que estoy decayendo bastante bueno no mentira en realidad es que vamos a grabar minecraft porque se me salían los huevos mira directa vale ya estamos dentro de la partida madre mía madre mía madre mía macho por favor y tengo la suerte de que no vaya con la bueno para qué hablo si digo la palabra la va con la esto está muy sensible me cago en la puta bueno da igual vamos a por maderita 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 ojo con la maderita muy de madera no sé qué coño estoy diciendo vamos a ver necesito más madera para la casita de los cojones venga la madera yo me llevo la madera y se joden los animales vámonos por aquí estamos viendo hacia donde le da la gana venga ya tengo 8 de madera a ver a dónde tenemos que ir de verdad no sé que no sé qué tengo que hacer ya se me ha olvidado troncos madera más madera más madera más madera venga 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 que como todo hombre que soy como todo hombre que soy me meto en la cueva que me salga un monstruo pues nada no me meto ni de coña me meto sin tener experiencia todavía confirmamos confirmamos que estamos en una sabana y que nos va a costar salir de ella por eso me he puesto en modo creativo ya hemos salido de ella vale objetivo cumplido objetivo cumplido y no vamos a ser unos tramposos vamos a ponernos en modo supervivencia vale ya estamos aquí ya me he puesto tres en modo supervivencia y bueno yo creo que aquí en este terreno podemos empezar a hacer la casa les está haciendo de noche y eso es malo ya debería de tener una puñetera cama pero no hay ninguna oveja en ningún lado llevo años sin jugar poder ven aquí conejo ven aquí en aquí vas a ser mi almuerzo a ver que me están mirando con algo que te quiero matar no muertos oye esqueleto muere tío que no muere muere tío no lo mato me está matando muere ya todo mierda joder déjame no 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 entre todos no vale me estoy me estoy estresando macho no se juega en android joder mejor vale estamos aquí de vuelta me he creado un nuevo mundo y me vais a decir no ibas a crear uno más fácil pues no me he ido a lo de los vagos a crear un mundo aquí en plano sí 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 estamos feliz con tu vida oveja de uiva oveja digo cabra joder eres un grandísimo estúpido lo he puesto otra vez en modo supervivencia porque me mola más porque es que ya para que ya no podemos no puedo hacer nada bien en este puñetero juego cierto el personaje que viene incluido y en el juego sale unos puñeteros cubos de mierda amorfos muy bien me ha tocado la fibra sensible el jueguito vamos a ver vale vamos a poner la dinamita vamos aquí a provocar yo que sé la tercera guerra mundial madre mía he provocado una onda expansiva vale ahora vamos a quemar el terreno porque porque sí porque puedo venga jodanse animales de mierda esto pasa por joderme en el juego esto pasa por pendejos pendejitos de mierda hasta aquí el vídeo de hoy chavales espero que os haya gustado este pequeño gameplay de minecraft si te ha gustado darle un buen like al vídeo suscríbanse active la campana de notificaciones suculentas y nos vemos el próximo vídeo chao pescao